Quizás yo vuelva con mi ex y no te vuelva a ver Quizás no te importa, quizás te va a doler Esto es un ratito, mami no te acostumbre Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpe Esto es un ratito, mami no te acostumbre Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpe Con mi que yo nací pa' estar solo No hay una loca pa' este loco El tiempo se va y queda poco Baby vamos a hacerlo otra vez, chingalo otra vez Porque mañana quizás no va a estar La luz se puso roja, hay que pararlo Si quieres nos bajamos y podemos perrear Baby esto no fue normal Con cualquiera no me acuesta, cualquiera no le meto Ni le cuento mi secreto Me pongo feliz cuando llega en tu texto ¿Por qué? Con cualquiera no me acuesta, cualquiera no le meto Ni le cuento mi secreto Me pongo feliz cuando llega en tu texto O cuando en cuatro te lo meto Ey, y te moja todo Contigo me voy a todo Ey, espero que lo hayas pasado bien En verdad tú eres bien Pero mi vida es complicada Tú no vas a entender Un poco inestable como puedes ver Mami fue rico conocerte Pero no sé si vuelvo a verte Esto es un ratito Mami no te acostumbré Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpe Pa' mí que yo nací pa' estar solo Pa' mí que yo nací pa' estar solo Pa' mí ba'רי Ni le cuento mi soul Ni le cuento mi Ya no te penetration Ni le cuento mi Ni le cuento Ni el cuento Ni le cuento Ni la cuento Qué despl passt Quédou ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!